¡Aaah! ¡Aaah! Ni decirte toda la verdad Que por ti se me va a insumirar Es la realidad ¡Aaah! 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 Ni decirte toda la verdad Que por ti se me va a insumirar Es la realidad En la verdad ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Y Copyright действительно ùng una pas Angola Hillary para todos ustedes fts com industrial Y ahora tengo salud con la regidora, la banda de los hermanos López. Y ahora los grandes son... Y desde mí, en realidad me lo he perdido, que no lo he perdido. Y desde mí, desde mí, desde mí, desde mí, desde mí. Yo, 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 yo. A cada momento, pensamiento en el amor, que no queda de amor Me siento llorando, y me senté a recorrer, y me senté a tu lado Como yo nunca imaginé, dejaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún rico herido que será, un eterno No te olvides de mí, tal vez me olvides de ti No te olvides de ti, no te olvides de ti No te olvides de ti, no te olvides de ti A cada momento, pensamiento en el amor, que no queda de amor Y estoy llorando, y me senté a mi corazón Si te has dorado, no es que el dolor, no podrás olvidar Ya te amé, como yo nunca imaginé, estaré en tu piel Cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar Algo rico herido que será, un eterno Suspirar Conte la en la de la�� Los grifes En los carácticos Música Música Las niñas de la racha las demás son bien bonitos Y en vez que sigan volviendo a bailar a las familias Les vamos con todo el gusto y con todo el cariño Y así que siguen la bailando, siguen la bailando Rico, rico, sano Eso, eso Por dejar escapar del encanto de un testigo Hemos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar toda la cancha que tengo Vamos a encontrar un amor a medir un camino Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo Subimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y ni tú ni yo Pudimos llorar Por dejar asomarse a los celos en tu espectro Tu mirada vacía, tu costumbre de huir Tu forma de amar Siempre a medias Siempre a boca, siempre a desviento Tenía que acabar Con alguno de los dos Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo Supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo Pudimos llorar ¡Suscríbete al canal! Pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, siempre no me estrenero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Verdad que me libera, será difícil volar Verdad que me liberé, al mundo loco de atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, dentro y fuera de ti Verdad que me libera, será difícil volar Verdad que me liberé, al mundo loco de atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, dentro y fuera de ti Duermo o no duermo, mismo no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela que duele y verás, es difícil volar Vuela que duele y veré, al mundo lo voy a dar Tanto, tanto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, dentro y fuera de ti Vuelo que vuelo por ti, será porque te amo Vuelo que me liberé, al mundo lo que he sido Tanto, tanto por ti, por un amor que surge Que nace y que crece, será porque te amo A una chica, por ahí de los demás son bien bonitos Ya van a ser 100% bailables Y a por nombre, a una chica de los demás son bien bonitos Y de rojidad a la banda de los hermanos López Para que los siga gozando con la rojidora Así que vámonos, vámonos, vámonos bonito Y es, la López Voy a las horas para estar junto a ti Y en un punto de verte ya me siento Y es que ya un día que no vivo sin ti Yo quiero dar tu respeto a mi cielo Y lo que no comprendo es que me fui a enamorar Esa chica hermosa que no quiero dejar Ese lindo rostro que quiero acariciar Decirte cosas lindas en el cielo La gente que me ha visto no sabe por qué Tú eres mi amor, sí Por ahí que vivo tiempo, no vivo sin ti Tú eres mi amor, sí Tuya la zona es cual estar junto a ti Y en un punto de verte ya me siento morir Y es que ya un día que no vivo sin ti Yo quiero dar tu respeto a mi cielo Y lo que no comprendo es que me fui a enamorar Esa chica hermosa que no quiero dejar Esa chica hermosa que no quiero acariciar Decirte cosas lindas en el cielo La gente que me ha visto no sabe por qué Tú eres mi amor, sí Por ahí que vivo tiempo, no vivo sin ti Tú eres mi amor, sí López Salve compañero, con placer por ellos temazos Encargados al ritmo, al ritmo de comisita Bien, por supuesto, compadre Vamos a irme a hacerlo por ahí hasta Stockton, California Se le esperó Baltazar para el papá de la señorita quinceañera Se lo compasemos con todo el gusto Y con todo el cariño, ahí está Ahí está la sí, compadre Ya llegó, ya llegó Ándale pues, compadre Vamos a irme a hacer el temazo bien bonito hasta Stockton, California El temazo de se le esperó Baltazar por ahí para el papá de la quinceañera Díganme, compadre Dale pues, compadre Pero cómame allí en el temazo morlimos, nero También ya está en la lista, mis chichos Vale, vámonos, compadre Con todo el gusto El temazo anunciado, compadre Se le esperó Baltazar por ahí los corregidos Que le están encargando Pero ya a continuación, muchachos Vámonos pues con esto, compadre Cochichín Estando moliendo caña En mi ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo A un venador ampareado Es difícil de cazar Aunque le borra la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las caras Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montada en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo bailan guapagos Un corrido, una canción Ay, Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como miran las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda vera Afine los instrumentos Voy a empezar a cantar La hermanos López Viejón Y ya va a empezar a tocar El médico 6 de enero Se festejaba Baltazar Que ya estaba tan hermoso ¡Sue un circulazo! Con una coloringa bonito Se llama Por Siempre Por Siempre Se lo vemos en ver a continuación Esto bien bonito compadres AlẫnLanchara Si lo veamos seguro que sí Este Seguro que sí compañero por supuesto Vamos a seguir avanzando Tema anunciado por aquel ladito Por siempre por siempre muchachos Los temas para seguirle bailando Y seguir enviándoselo bien bonito en esta bonita tarde Muchachos, familia hermosa que nos acompañan Así le seguimos avanzando ¿Cómo favorito? Nos regresamos ya Vamos siempre a la rojidora Dice así Echale a José Tema Y no lo mejor lo goza el sol Ruki Dorado Yo sin tu amor no sé vivir jamás Enséñame tú cómo puedo lograr Y así que es el mío otra vez chiquilla No me vengues tu cariño Porque sin tus besos el aire se me va El sol que ya no brilla y que no puede brillar Cómo se va la luna también se oculta Así también me estoy muriendo No dejaría todo porque volvieras conmigo Porque tú a mí me dieras un poquito de cariño Para yo siempre estar a tu lado amor mío Por siempre, por siempre Lo dejaría todo porque volvieras conmigo Porque tú a mí me dieras un poquito de cariño Para yo siempre estar a tu lado amor mío Por siempre, por siempre Un lópez Y bailando bonito Ruki Dorado Yo sin tu amor no sé vivir jamás Enseñame tú cómo puedo lograr Enseñame tú cómo puedo lograr Que te fijes en mí Porque volvieras conmigo Y que tú a mí me dieras un poquito de cariño Para yo siempre estar a tu lado amor mío Por siempre, por siempre Lo dejaría todo porque volvieras conmigo Y que tú a mí me dieras conmigo Y que tú a mí me dieras un poquito de cariño Para yo siempre estar a tu lado amor mío Por siempre, por siempre Lo dejaría todo porque volvieras conmigo Codemco, de mucho festeo baríño Te juro que te amo Por eso te amas muy bonito Ámalo por eso te ha vuelo Te juro Te juro que te amo Chiquititos Los marco que llegaron para quedarse De los que ya No pasan de moda No pasan y nunca pasan Así le seguimos avanzando Y seguimos bailándole bien bonito En esta tardecita Compadre ¡Te hemos anunciado! Te juro que te amo mi amor Inicente En la brunca Download Y la espectacular Te juro que te amo Aunque está lloviendo Por detrás estoy temblando Porque tú te vas Y tú no partirás Entre desconocidos pronto durarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este cordero Que quieras tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este cordero Me quedas tú Te juro que te amo Mi nombre está gritando El cerebro está partiendo No me escucharás Y en falta tú me harás Contigo se va este cordero Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este cordero Aunque sufra este cordero Me quedaré jamás Me quedas tú Y se lo quedas tú Y se lo quedas tú Chiquirita Y ese arrugio Y así Sale con plenito Compresión por ir los llamazos Al ritmo de comisita Y un campeón de comisita Y un campeón de la pelota Que de repente se salió Y se lo comió a pelota Y se lo comió al conductor Para mí sale el caso Dice el acelerador Y se fue como balazo Yo le dije a don Ramón Venda sepa que me ayudo De 120 kilos Fíjense que yo no pude A ella de la situación Me provocó esa marrana Ella se sabe que voy A cumplir a ellos mañana La marrana se cayó Losímicas y chicharón Hagaremos un vacilón Losímicas y chicharón Al ritmo de este comisito Losímicas y chicharón La marrana se murió ¡Zo! La marrana se cayó Haremos la comidita Pues las patas se quebró Lejaremos en carneta Los cueritos con limón Me enamorco a esa salsita Con unos tragos de ron Volveremos para la arena Yo le dije a don Ramón Venga sepa que me ayude De 120 kilos Fíjense que yo no pude A ella le dé la situación Me provocó esa marrana Ella se sabe que voy A cumplir a ellos mañana La marrana se cayó Losímicas y chicharón Haremos un vacilón Losímicas y chicharón Al ritmo de este comisito Losímicas y chicharón La marrana se murió ¡Zo! ¡Compadero! ¡Eso ya! ¡Zo! La marrana se cayó Losímicas y chicharón Haremos un vacilón Losímicas y chicharón Al ritmo de este comisito Losímicas y chicharón La marrana se murió Y nos quedó Y nos vemos en el gozón A todas las joyerosas De esta noche La rúbida Eres peligrosa tú, muy provocativa tú Eres de los bailes, la más atractiva Lleva de colorelar las hermosas cosas Que adonan tu cuerpo como mariposa Peligrosamente, peligrosamente conmigo Peligrosamente, peligrosamente conmigo Peligrosamente, peligrosamente conmigo Yo quiero bailar contigo Eres peligrosa tú Muy provocativa tú Eres de los bailes, la más atractiva Lleva de colorelar las hermosas cosas Que adonan tu cuerpo como mariposa Peligrosamente, peligrosamente conmigo 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 Peligrosamente conmigo A la doble edad De pronto venimos, yo quita de mí Yo vi una culebra mirándose a mí Y ahorita hay la culebra Y ahorita hay la culebra La gente se aludió y todo 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 comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven, ven! ¡Huye por la culebra que muerde los pies! ¡Ahí se muerde los pies que no va a poder bailar! ¡Si me muerde los pies ya no va a poder gozar! ¡Huye para allá! ¡Ven, ven! ¡Huye por la culebra que muerde los pies! ¡Y ahora, bueno, bueno, bueno! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Eso! Yo brindé ¡Ay, la culebra! Yo brindé ¡Ay, la culebra! La gente se aludió y todo y todo y todo y todo y todo y todo comenzaron a gritar ¡Huye José! ¡Huye José! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Huye por la culebra que muerde los pies! ¡Ahí se muerde los pies que no va a poder bailar! ¡Si me muerde los pies ya no va a poder gozar! ¡Ese va ya! ¡Eh, eh! ¡Ah, ah! ¡Cuido con la culebra que muerde los pies! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Ale, compañero! ¡Eso es todo! ¡Bien bailado, bien bailado por supuesto! ¡Por ahí en el centro de la pista por aquel ladito! ¡Toda la familia, toda la receta bailadora! ¡Le mandamos el saludo, compañero! El menor en la música No se crea mi compadre No te creas Mejor ingeniero por ahí Los ontiveros Que chulana maestro Por ahí compadre Nos he preparado Las cámaras en el micrófono Por el mes de mazo Hasta Stockton, California Se va para Ana Rivera Se lleva por nombre Como de la Renda del Mar muchachos Nos arrancamos Compleciendo con todo gusto Y con todo el cariño Y con todo el cariño Para todos ustedes Yo no tengo la culpa Quererte tanto No se puede mandar En el corazón En el que va a hacer esto Con Calimorria Para Ana Rivera Y este es el corazón ¡Só! No tengo la culpa Quererte tanto No se puede mandar En el corazón Y aunque con tus decenes Me cause llanto Te amo Te amo Y por menos que eso Te doy mi amor No se vivir sin ti Te quiero junto a mi Como la arena No te resistas más Te quiero y me quedas Te quiero y me quedas No escaparás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les amas conmigo, mi amor? Yo no tengo la culpa De que me haya enamorado De ti, chiquita Pero por favor Ya dime que sí Porque no se va a decir Mi corazón Mi corazón Se va a morir, mi amor Sin acalmar Mis ansias Te necesito Como la noche Aclama el amanecer Contigo se compara Todo tan pequeñito Daría mi violencia Por tu querer No sé vivir sin ti Te quiero junto a mi Como la arena Al mar No, no te resistas más Te quiero y me quedas No escaparás Y sabes que mi amor No escaparás Si tú conmigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios Ven, abrázame tu amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Tus besos se sacientan las mismas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Tus besos se sacientan las mismas Tú, ya lo ves Tú, ya lo ves Conmigo Eres un ángel de Dios Eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos se sacientan las mismas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos se sacientan las mismas Un ángel Un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste de ignorar Y es que un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar Y seguimos con todo Estás enamorada Muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada Muy enamorada de un amigo mío Y un día sin querer De ti me enamoré Desde ese día no vivo sin ti No sé por qué la vida Siempre ha de jugar con un cariño así Y no, me estoy soñando Eres muy real y no eres para mí Un día sin querer De ti me enamoré Eres muy enamoré De ese día no vivo sin ti Tendré que procurar Poderte olvidar Sé que estás enamorada Muy enamorada Muy enamorada De un amigo mío Estás enamorado Fui enamorada De un amigo mío De un amigo mío De un amigo mío Para mi lado Sé que estás enamorado Sé que estás enamorada Muy enamorada De un amigo mío Estás enamorada Muy enamorada Muy enamorada De un amigo mío 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 Ella se enamora De un amigo mío De un amigo mío De un amigo mío ¿Qué llaman vos? ¡Suscríbete al canal! 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 Compares, con la ciudad de Misa Y ahora son Sonido de naranjo Sonido de naranjo Sonido de naranjo Sonido de naranjo Hay el dolor Y es el dolor Lo que yo quiero es doñar Que se haga el dolor Hay el dolor Lo que yo quiero es doñar Que se haga el dolor Como una vaca Como un chiquito Lo que yo quiero es doñar Y ahora son Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y ahora son Las señoritas guapas Y es el ritmo de las chicas guapas De la noche Las chicas guapas Si vinieron Hay varias, hay varias compadre Seguro que sí Muchita por supuesto Queremos ver la mano arriba Chin, chin Que no levante la mano En esta tarde Que levante la mano 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 Los chicos solteros De esta bonita noche Muchachos Los chicos solteros Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Y las solteras de la noche Las solteras Las solteras Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Si hay compadre, si hay Se vino de aquel lado como Alejandro Se vino, se vino Se vino, se vino Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta ¡Qué bárbara, qué bárbara, qué bárbara! ¡A zapatearle, muchacha! ¡Y ahora zapatearle, 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 bonito! ¡Oh! 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 ¡A toquehí! ¡Esa, vea, la vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ese torito es el torito! ¡Esa, vea! Son Dale camarito ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias, con permiso!